Hoy hemos visitado el Colegio Público Miguel de Cervantes en Getafe. Nos hemos reunido con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos que han padecido el modelo de construcción por fases, pensado para enriquecer a las constructoras de siempre a costa de empeorar la educación pública. Hemos tomado nota de todo lo que nos han contado, porque cuando las familias hablan ponen sobre la mesa cuestiones de sentido común. ¿Por qué cierto alumnado de la Comunidad de Madrid tiene derecho y otro no? Cuando es una cuestión simplemente de planificación y inversión. No están pidiendo la luna, sino que se den clases en condiciones dignas, que se construyan institutos y colegios suficientes o que haya escuelas infantiles públicas en los barrios para garantizar la conciliación. Sin embargo, los gobiernos del PP llevan 26 años haciendo justamente lo contrario. Promueven la educación privada mientras hay alumnos que reciben clases en colegios públicos a medio terminar. No quieren invertir en escuelas infantiles mientras las familias tienen que hacer todo tipo de malabares para poder conciliar. Y se niegan a construir los institutos pendientes, haciendo que muchos jóvenes tengan que ir a estudiar a otros barrios. Vamos a seguir recorriendo las ciudades, pueblos y barrios trabajadores para escuchar todo lo que la gente tiene que decir después de más de dos décadas de gobiernos al servicio de una minoría arrogante. Vamos a tener un gobierno en la Puerta del Sol que cuide y que dignifique nuestra educación pública. Porque estamos convencidos de que si el 4 de mayo la mayoría social que existe en la Comunidad de Madrid habla, vamos a tener un gobierno en la Puerta del Sol que cuide y que dignifique nuestra educación pública. ¡Sí se puede! ¡Eres el mejor! ¡El mejor! El mejor! ¡Y hay que ganar, eh! Gracias por ver el video